Desde hace poco más de un lustro he compartido este poema, Cabras el Año, para decirles que agradezco mucho su amistad, el poder leerlos, compartir la palabra, más allá del tiempo y la distancia. Muchas gracias. Cabras el Año, lleva un collar de trece lunas y un penacho de 365 soles. Hagamos un balance de los frutos de nuestro árbol. El Año se desprende de su vetusta piel, enroscado en la galaxia, el tiempo es una escama. El Fénix deja una larva de sí misma clon, el Año muere y de su ceniza surge el otro. Escuché a mis maestros decir, muere el Rey, viva el Rey. El Año te abraza, con renovadas esperanzas, el fuego se consagra con nuestra palabra más humana. El día surge de la noche, y de la noche las constelaciones nos hablan. Te abrazo con el Año, muero con el Año, renazco con el Año. Del árbol de la vida el amor es el fruto perfecto. Comamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!